La política en México pasa por uno de sus peores y más críticos momentos. De manera general, la violencia, carencia de vivienda, falta de oportunidades laborales y una deficiente educación son un reflejo de los funcionarios que dirigen el país. Existe una particularidad en los perfiles de políticos que se caracteriza por un trastorno de la personalidad, explicado en la psicología como narcisismo. La característica principal que presentan la mayoría de los políticos en México es un trastorno de personalidad narcisista. O sea, son personas que tienen necesidad patológica de admiración. O sea, son personas que lamentablemente, en conjunto con esta necesidad de admiración y de poder, no tienen mucha capacidad empática, lo cual es paradójico para un servidor público. Porque un servidor público tendría que tener contacto con las necesidades del pueblo. Las mayores narcisistas son neurocirujanos, son jueces, son políticos, es gente que tiene mucha, mucha pila. Para entender un poco mejor este tipo de trastorno de la personalidad, el maestro Ari Ortega Aguilar, especialista en terapia cognitiva conductual, da como ejemplo las relaciones de pareja donde una de las partes busca ser superior a la otra. Como una pareja gandalla, ¿sí? Para que muchas personas se relacionen, tuviste una mala pareja que solo era yo, 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 yo. Siempre es la película que yo quiero, comemos lo que yo quiero, importa lo que yo quiero. Si yo te pongo el cuerno es, ah, es porque engordaste, ¿no? Y si tú pones el cuerno los mato a los dos. O sea, esa incongruencia de cierta forma que todos conocemos gente así, pues ahí lo tenemos pero como gobernadores. Son personas que solo les interesan sus necesidades. Y no es de que sean malos psicopáticos la mayoría, pero si es entre lo que yo quiero y hay un obstáculo, ahí sí, como dije, puedo vender a mi abuelita con tal de conseguir lo que yo quiero. Es a través de dos aspectos que el narcisista llena vacíos en la baja autoestima que lo acompaña. No todos los narcistas son iguales. Hay narcistas que tienen una cuestión un poco más de poder, o sea, de a mí nadie me interrumpe. Y si me interrumpes, sí, o sea, 20 latigazos, ¿no? O sea, hay gente que es más agresiva. Y hay narcistas más como de admírenme o más como de denme trato especial. Sobre cómo detectar un político o persona con el rasgo de narcisismo, lo que lee la persona da muestra de sus intereses personales. Una persona desde los 12, 15 años ya pinta para allá. Es fácil identificar a estas personas desde la escuela. ¿Cómo? Desde sus actos, desde si hacen, o sea, sus calificaciones, que si hacen trampa. ¿Qué libros lees? O sea, sería tan sencillo el próximo candidato que tengamos, déjame hacer una búsqueda en su Google, su historial, y te digo a una persona si le interesan los demás o no. ¿Qué libros tienes? ¿Has leído Utopía? ¿Has leído Walden? O sea, ¿qué te importa? El narcisista no sería tal de no acompañarse de las personas que le engrandezcan, por lo que en cuanto a políticos se refiere, hay que ser más observadores, comenta el especialista. Añadió Ari Ortega, la sociedad debe ser más organizada y ejercer un sistema de consecuencias para los partidos políticos, castigando con el voto. Con imágenes de Javier Valladares, Fabiola Treviño, Notivisión.